¡Suscríbete al canal! En primer lugar se trata de la Roller Lash de Benefit y por otro lado la Better Than Sex de Too Faced. Son dos máscaras de pestañas súper conocidas, algunos las aman, otros las odian y en el vídeo de hoy pues yo me las quiero poner porque estoy completamente maquillada pero sin máscaras de pestañas, por lo que las quiero poner delante de ustedes para ver qué tal y esta tarde y noche volver a grabar para ver cómo se mantienen las más. Vamos a empezar con la máscara Roller Lash de Benefit. Esta es la mini talla que la podéis encontrar en las tiendas de Sephora por 12 euros, aunque yo la he conseguido con la revista Glamour de este mes de febrero, que seguro que muchos de ustedes también la tenéis y que la habéis conseguido de la misma forma. Y es que por tan solo 3 euros podíamos obtener la máscara de pestañas. Es un ahorro brutal y tremendo, por lo que había que conseguirla sí o sí. También la podemos encontrar en el formato original. El formato original tiene dos colores diferentes, en negro o en marrón. La que es negra tiene un precio de 26,90, mientras que la marrón tiene un precio de 26,50. Según la página web, esta máscara dice... Dí adiós a tu rizador de pestañas. Roller Lash, un auténtico beauty para tus pestañas. Su cepillo, Hook and Roll, atrapa, separa, alarga y riza. Para una mirada más grande, mientras que su fórmula rizadora instantánea resiste 12 horas. Contienen la provitamina B5 y serina, que son agentes conocidos por su acción revitalizante sobre las pestañas. Los recomiendan como uso, aplicarlos en zigzag desde la raíz hasta la punta y repetir en toda la línea de pestañas para que no nos dejemos ninguna pestaña. Esas son las recomendaciones que nos da. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Os voy a enseñar el pupillón para que lo veáis. Entonces, en este caso es un pupillón semicurvo. No es curvo del todo porque yo tengo más cara con el pupillón más curvo todavía. Y vamos a ello. Por lo pronto la diferencia de ojo y ojo se nota muchísimo porque me noto la mirada más abierta, más grande y diferente. Pero ahora vamos a ir con la del Dansex de Too Faced. En esta ocasión la mini talla vale 10 euros y podemos encontrar el formato original de dos formas diferentes. El normal y el waterproof. El normal vale 23,90 y la versión waterproof vale 23,50. Según lo que nos dicen en la página web, esta máscara confiere en las pestañas los pigmentos más negros, dotándolos de volumen con un largo, unas curvas y un efecto multidimensional extremo. Inspirada en las curvas del cuerpo femenino, la tecnología del cepillo en forma de reloj de arena han sido creadas para permitir que las fibras multidimensionales optimicen el rendimiento de la fórmula negro carbón al colágeno, garantizando una cobertura total de todas las pestañas. Posee extracto de acacias de Senegal que crea una barrera protectora alrededor de las pestañas y las mantiene hidratadas. Y también posee péptidos de gran eficacia que proporcionan los pigmentos más oscuros. Según nos indican, yo me he liado un poco, ¿vale? En la parte del procedimiento que nos indica. Porque dice que primero tenemos que curvar las pestañas. Yo no tengo ningún tipo de rizador de pestañas porque no me gusta utilizarlo. Después utilizarlo de base a punta para un efecto natural. Después, el siguiente paso es ponerlo por encima y por debajo para mayor intensidad. Y por último, otra vez de base a punta. Serían cuatro pasos, que para mí son tres porque no utilizo el rizado de pestañas. Y vamos a ver. Este es el cupillón. Como podéis ver, es del formato, como dicen, de reloj de arena. Como el cuerpo de una mujer, supuestamente. A ver, comenzamos bien manchándome el párpado, pero no pasa nada eso de fuera a reír. Me lo he aplicado por abajo. Voy a aplicarla por arriba. Y otra vez por abajo. Y ya tengo las dos máscaras de pestañas. En la parte derecha tengo la Roller Lash de Benefit. Y en la parte izquierda tengo la de Better Than Sex de Too Faced. A simple vista, he de deciros que con una sola aplicación me quedaría con la de Roller Lash. ¿Por qué? Porque con una sola aplicación te dejan las pestañas muy bien. ¿Qué ocurre? Que si seguimos los pasos que dice la página web para la de Better Than Sex, pues ocurre lo inevitable. Que hace que la mirada sea aún más abierta. Tengamos como mayor espesor en las pestañas, más volumen. Además no se nota para nada como crujiente, ¿no? Como que parece que se va a partir, sino es muy cómoda de llevar. No se notan los ojos pesados. Por lo que, por lo pronto, de una aplicación me quedaría la de Roller Lash. Pero si tengo más tiempo o si me empleo más a fondo y aplico la Better Than Sex según los pasos que nos dice, pues me quedaría con la de Better Than Sex. Pero el vídeo no acaba aquí, sino que esta tarde noche, no sé sobre qué hora, volveré para enseñaros cómo ha ido el progreso de las dos máscaras de pestañas y el resultado final. ¿Cuál de las dos resistirá y con cuál de las dos me quedaré finalmente? Pues bueno, ya estoy de vuelta. Son las 11 de la noche, por lo que he estado aproximadamente unas 10 horas con las máscaras de pestañas. Y he de decir que me ha gustado muchísimo el resultado de ambas. ¿Por qué? Porque yo creía que con el paso del tiempo se iba a caer por la zona de la ojera y que la iba a dejar como más oscura. Pero no ha sido así. Al contrario, han permanecido completamente intactas ambas. Por lo que ya tiene que ser cuestión de gusto. Y ya pues os doy mi opinión. Cuestión de gusto, como digo, es lo que yo pienso. A lo mejor ustedes pueden ensayar otra cosa. Pero yo utilizaría para el día a día la Roller Lash de Benefit. Porque me deja una pestaña abierta, largas, definidas. Pero no le da tanto volumen, espesor. Y ese efecto como de pestaña bochiza como lo hace la Bethesda Sex de Too Faced. Esta máscara, es que da la sombra. Esta máscara de Too Faced, la verdad, es que me ha impresionado muchísimo. Porque tal y como la dejé cuando me fui, así ha permanecido todo el tiempo. Y es que incluso mi madre me lo dijo cuando le dije, mira, compara a ver. Y dice, esa parece como si fuera una pestaña bochiza, como si tuviera puesto relleno. Como si tuvieras hecho algo distinto en los ojos. Y la verdad es que me gusta muchísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Que para esta también hemos tenido que seguir como tres pasos. Y esta simplemente ha sido aplicarla de raíz a punta. Mientras esta teníamos que aplicarla de raíz a punta. Después por arriba y por abajo. Y después otra vez de raíz a punta. Por lo que yo creo que quizás si el mismo procedimiento de esta lo usara con esta. Pues iba a suceder algo parecido. Así que ya digo, utilizaría The Roller Lash de Veneci para el día a día. Y la de Vete Tansex de Too Faced para aquellos días en los que quiero una mirada más. Como mirada de infarto, por decirlo de alguna forma. Sin más, me despido de ustedes. Recordaros antes que hasta el 6 de febrero tenéis un sorteo en el canal. Por lo que os voy a dejar en la cajita de información el link para que podáis acceder al sorteo. Y saber cómo tenéis que participar. Os voy a mandar un besito enorme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.